¡Muchos buenos días! ¡Qué mejor manera de comenzar un día genial! Y así comienza nuestro regreso a Oralizaba, recorriendo el circuito ciclista que lleva desde el Panchá hasta Palenque. Los últimos 800 kilómetros los recorrimos en camioneta a casa. Desde Palenque, Chiapas a Oralizaba, Veracruz. Siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos cien. Con la gente que me gusta Me dan las claras del alba Compartiendo madrugada Palabras, risas y lunas Con la gente que me gusta Paso las noches en vela Deberían ser eternas Como la lluvia y la sed Me gusta la gente Que cuando saluda Me aprieta la mano Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Me mira a los ojos Me mira de frente Me dice a la cara Aquello que siente Y nada se calla y no tiene dobleces Me gusta esa gente Con la gente que me gusta Alrededor de una mesa Alrededor de una mesa Cualquier vino es un poema Cualquier charla la locura Con la gente que me gusta Con la gente que me gusta Me encanta hablar de proyectos Los ojos Esos que se lleva el viento Que se olvidan Me gusta la gente Que cuando saluda Me aprieta la mano Con fuerza y sin duda Con fuerza y sin duda Me gusta la gente Que cuando te habla Me mira a los ojos Me mira de frente Me dice a la cara Aquello que siente Y nada se calla y no tiene dobleces Me gusta esa gente Me gusta la gente Y nada se calla y no tiene dobleces No seine es no tiene dobleces Pero me gusta la gente Sigue a la gente Y nada se calla y no tiene dobleces Y nada se calla Me gusta la gente